Me gusta mucho envolver. Mi cantante favorita es Marján. Puertorriqueña, que lo como, bien rico, con carne frita. ¿Puertorico? La de mi encanto, la disfruto tanto, las playas y los hermosos en muchos lugares, los míos. Me encanta siempre hacer turismo en mi vida cada vez que vengo. Lo disfruto mucho. El secreto. Fit Boy and Fit Girl. El jean. Instagram. Chocolate. Esa película yo la vi y me tocó mucho. Porque el ver a hombres siendo padres solteros y atendiendo a su hija, como que los admiro muchísimo, que son muy pocos el que tome ese rol. Poder aparecer y desaparecer de momento. Tengo mis días. Tengo mis días que quiero aparecer con mi familia, porque me hacen parte de los extraños mucho. Y tengo mi momento de que quiero, pues, también poder estar sola. Desaparecer y tener mi espacio sola. La verdad es que necesito. No te lo tomen. ¡Gracias! Gracias.